Música Terrible accidente tipo atropellamiento de peatón ocurrido la mañana de hoy en el cruce de la avenida Colima y la calle Acapulco le costó la vida a una mujer de la tercera edad la cual al parecer se atravesó al paso de un vehículo en la colonia Pueblo Nuevo La dama fue identificada como María Laura Gutiérrez Verdugo de 80 años vecina del lugar ya que el accidente ocurrió en la esquina de la cuadra donde vivía en la avenida Colima número 1490 llegaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja y encontraron un alito de vida en ella trataron de recuperarla pero fue imposible y ahí mismo fue declarada muerta los agentes de la policía de Mexicali del sector poniente acudieron a acordonar el lugar y aseguraron un vehículo tipo Toyota RAV color gris sin que se dieran detalles del conductor finalmente el cadáver de la ancianita fue enviado a la morgue para la pericial necrológica y el posterior reclamó y entrega a sus familiares informó para Radio Patrulla TV Paola Quintero